Se encuentra conmigo Eliezer Peñalver, el sensei que estará dirigiendo también parte de la delegación de Nicaragua en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Karate 2 que se realizará en nuestro país. Se encuentra conmigo también Joy City, no coatleta, menos 50 kilogramos Joy City, menos 50 kilogramos y Melvin Oporta que ya ha estado con nosotros aquí en otras entrevistas en más 84 kilogramos. Peso, no peso pesado, ¿verdad? Es pesado. Es peso pesado ya. Es pesado de todo. Wow, peso pesado para Melvin Oporta. Pero bueno, se nos viene estos centroamericanos y del Caribe, sensei, vamos a empezar con usted. Una delegación de más de 100 atletas, que la verdad ha sido algo espectacular ver la cantidad de atletas que estarán en este gran evento. Y sobre todo, ¿se lucha y se luchará por buscar o estar en el medallero siempre en primer lugar? Sí, para nosotros Nicaragua es un reto, ya que desde el año 2014, en el 2014 se hizo un evento así como este aquí en Nicaragua y no tenía una representación como la que tenemos ahorita. Nosotros tenemos también como antecedentes que tuvimos el campeonato centroamericano ahorita celebrado en El Salvador y hubo una buena representación de parte de Nicaragua. Fueron 30 atletas y tuvieron un muy buen resultado. Tuvieron 8 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Para Nicaragua es un buen resultado, aunque todavía poder decir que estar en el primer lugar es algo utópico, puesto que para poder alcanzar un primer lugar en este evento hay que hablar de más de 25, más de 30 medallas. Nuestros atletas, la característica que ahorita tienen que son atletas jóvenes con muchos deseos de hacer buen resultado. Se han estado preparando por más de alrededor de un año y consecutivamente alrededor de 6 meses han estado preparándose los que han llegado. Este proceso de selección se hizo a nivel nacional con un proceso de trabajo de competencias, de selección de los mejores, de los mejores. No fue a título de dedo ni en una competencia, fue varias competencias que tuvieron que acceder al primer lugar y después una selección de los dos mejores atletas. De esa está conformada la selección de Nicaragua. Para muchos, disculpe, para muchos que dicen, ah, eso es Argolla, como decimos aquí nosotros, es Argolla, anda ahí porque amigo del C6. Nada de eso, aquí no existe nada de eso. Esta selección se hizo así durante todo un año, ellos tuvieron que competir en todos los eventos nacionales que se celebraron, después se hizo una selección de los mejores en un ranking y después fueron a un evento donde se hizo todos los contratores y quedaron los dos mejores atletas por lugares. Hay categorías por déficit que no tenemos porque en el país no la tenemos. Esas categorías realmente no vamos a poder competir. Fundamentalmente en la categoría, digamos, de mayores y senior no tenemos tantos atletas a nivel nacional. Saben que esa categoría es una más difícil por lo que estudian, muchos tienen compromisos y demás. Pero sí es una buena representación a partir de los 12 años. Tenemos representación en todas las categorías. Las sesiones de entrenamiento también han sido bastante arduas, sobre todo para nuestros atletas. ¿Cómo cuidar también, sobre todo lo que le decía antes de entrevista, Sensei, que muchos atletas se lesionan antes de competencia? ¿Cómo cuidar esa parte de los entrenamientos? Sí, durante nuestra preparación esto ya es algo característico. De hecho, tenemos la posibilidad de que tenemos el centro de medicina deportiva y constantemente hay una coordinación donde ellos allí se atienden también. Nosotros constantemente estamos dándoles las charlas que son más bien preventivas, como ponerse el hielo antes de cualquier situación de esta. También de tomar medidas de las protecciones, que es muy importante trabajar en el entrenamiento con protecciones. Y sobre lo otro ya gajes del oficio como tal que siempre va a haber en el karate. Excelente, Joycey Tinoco. Joycey ya ha estado con nosotros aquí en entrevista. Joycey, cambiaste ya por tu edad, cambiaste a otra categoría. Contame cómo va a sentir Joycey ahora peleando en su tierra, representando a su país. Bueno, siempre está la emoción de ver a mis padres en la grada, de sentir su apoyo. También invitar a mis compañeros universitarios, ahí van a estar, a mis familiares. Siento que es como una motivación más de lo que uno puede existir cuando estás viajando afuera. Estás prácticamente solo en ese aspecto. Pero en esta nueva categoría yo me siento realmente emocionada, ya que tengo el antecedente que en el centroamericano obtuve media de oro. Entonces siento una confianza en mí misma, siempre teniendo en cuenta pues de mis contrincantes, pero no me voy a alzar. Excelente, Melvin, una categoría bastante complicada se podría decir, acostumbrado por supuesto en esta categoría, Melvin. Te vas a topar con atletas que ya conoces también. No hay nervio, Melvin, ya estás acostumbrado a este tipo de eventos, eventos internacionales, aquí en Nicaragua también. ¿Cómo espera Melvin estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, señor, aquí en nuestro país? Pues la verdad que hace un mes estuvimos en el campeonato centroamericano, gracias a Dios obtuvimos la medalla de primer lugar. A todos mis contrincantes que van a pelear ahorita conmigo, ya nos hemos encontrado en eventos pasados, así que ya nos conocemos, ya conozco la manera en la que ellos compiten. Y nada más que hacer el trabajo que hemos venido realizando con nuestros entrenadores y buscar esa medalla en casa. Tenemos la ventaja de que vamos a tener a todo el equipo apoyándonos, familiares, amigos, y vamos a estar un equipo completo desde los sub-14 años hasta las categorías mayores. No hay nervios, pero tampoco hay que confiarse, Melvin. No, claro, claro, no tenemos nervios, estamos preparados, pero no podemos subestimar a nadie. Alguien que decís que siempre que te has encontrado y te ha costado ganarle, Melvin, pero sí has ganado, pero te ha costado. Y decís, bueno, estamos en mi casa, va a ser más fácil ahora. Bueno, para mí, siempre con el, puede ser el más débil, yo peleo como que fuera el más fuerte. Es decir, no tengo que subestimar a nadie. Igual a mis amigos de entrenamiento. No le den a pesar tampoco. Tiro con todo. Excelente. Joyce, también que te vas a, bueno, ya no te vas a encontrar a tus categorías pasadas, completamente nuevas peleadoras. Y te hice la pregunta fuera de cámara y te la hago ahora frente a la cámara. ¿Estás nervioso? Le diría que, si le digo que no, le estaría mintiendo. O sea, es una nueva experiencia, la vamos a tomar con la mejor actitud. Ya mis contrincantes son nuevas, pero eso no significa que no las haya estudiado. Estoy viendo sus videos, sus competencias, así que estoy preparándome lo más fuerte. Y también con los entrenamientos de mi sensei, de que ahí estamos siempre poniendo, viendo las debilidades de las demás y mejorando mis habilidades, mis fortalezas. ¿Es enojado el sensei Peñalver? Sí, cuando no le hacemos caso. ¡Mano dura! Y cuando no llegamos a entrenar, doble mano dura. ¡Mano llama! Ya me pasó un día, eran las seis y media y me dormí. Vení, te entrenaron que sea tarde. Sensei, ¿en Cata cómo estamos a nivel de Centroamérica? En competencia ya vimos, pues, en Kumite estamos, pues, bien. Pero en Cata, ¿cómo está la competencia? Sí, mira, la Cata ahorita está en desarrollo. No soy el especialista en Cata, el profesor Gulfredo es el que atiende la Cata. Vamos a tener una pequeña representación en Cata individual y, si mal no recuerdo, Cata por equipo. Pero todavía no podemos hablar de medallas. Aspirar realmente a medallas es algo un poco todavía... Pero sí hay un trabajo muy de base, un trabajo de poder hacerlo, de poder ir formando esa base de Cata, que es complicado, porque no sé si sabes que la definición de Cata a nivel de cualquier evento internacional es un poco complicado, porque depende de una tradición, depende de características, depende incluso de la forma en que tú expresas esa Cata. Así es. Y si no hay tradición, siempre va a estar México, Venezuela, el mismo que está... Siempre liderando. ...liderando. Con atletas que ya llevan mucho nivel, llevan muchos eventos internacionales con buen resultado. Hay que fajarnos, entonces, en el combate. Así es. Joyce y Melvin, no se me corran. Y usted, profe, tampoco los quiero aquí con su medalla la próxima semana, porque este evento será miércoles, jueves, viernes y sábado. Sí, ya a partir de mañana comenzamos con el pesaje. Ok, miércoles, pesaje. Miércoles, pesaje y la actividad de los profesores, o sea, cursos, seminarios, eventos, hay un congreso... Congresillo. Congresillo, hay un congreso centroamericano y el Caribe. Ya el jueves ya empiezan las acciones. En la mañana se empieza a realizar todo lo que es cata y al final, a partir del mediodía, lo que combate. Las categorías menores, ya sub-14 o 14. Y ya el evento de viernes, ya entonces se empieza a combinar los juveniles con los cadetes, con los... Solamente eso. Y ya entonces el sábado se compite la categoría de sub-21 y senior, mayores. Y mayores. Todo el día. Ahí estará Joyce y Melvin. Con los combates por equipo. Excelente. Entrada completamente gratis en el Polideportivo España. Sí. Ahí será el evento para que todos están invitados, vayan a apoyar a estos muchachos. ¿Algo que quieras agregar, mi estimado Melvin, antes de despedirnos? Bueno, esperamos a todo el pueblo nicaragüense que nos apoye. Nos vamos a sentir emocionados de escuchar cuando estemos peleando Nicaragua, Nicaragua. Excelente. Unos días en nuestro nombre. Porque queremos estar en el podio con esas medallas de primer lugar. Excelente. Joyce. Lo invito a ver el trabajo y el esfuerzo de mis compañeros nicaragüenses. He visto como lloran, están llenos de sudor, hacen un gran esfuerzo y se va a ver reflejado en el torneo en sus primeros lugares. ¿Censei? Un agradecimiento total a todos los que de una forma u otra han sido posible esta delegación al evento internacional. Muchísimas gracias por habernos invitado a este programa. Por supuesto. Y las puertas están siempre abiertas. La próxima semana los espero con sus medallas. No importa que sea de bronce, pero esperemos que sea de oro. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Tiene que ser oro. Oro. Gracias, entonces. Gracias, Joycey. Melvin. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi estimado Alexiño. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Continuamos con más. Pausa comercial. O más. Continuamos con más. Continuamos con más de la revista Viva la Vida. Feliz martes. Abrazo para todos. Nos vemos. Viva la Vida. Viva la Vida. Viva la Vida. Viva la Vida.